Muchas gracias David Santiago, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego, pues ya ve usted, los gobernantes nos pintan una... Bueno, Claudia Chainbaum, la escuché, dijo, se acabó el neoliberalismo. ¡Sas, mano! Se acabó el neoliberalismo, se acabó la corrupción. ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa? ¿De veras en la Ciudad de México se acabó la corrupción? ¿Van sucediendo cosas mejores? ¿Ha cambiado la situación de la gente? ¿Hay mejores condiciones de vida de verdad? Bueno, vamos a hablar con Virgilio Pasotti, él es miembro de Ciudad Humana México AC y activista en pro de la movilidad sustentable. Virgilio, buenas tardes. ¿Qué tal mi querido Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien Virgilio, ¿cómo ves las cosas? ¿Qué opinión tienes de lo que ha sucedido en esta primera etapa de gobierno de Claudia Chainbaum en materia de movilidad? Mira, sin duda es difícil terminar con las inercias, y hablo un poquito en general, con los compromisos que se tenían con los grupos clientelares, con los acuerdos no escritos, ¿no? Y ahí podemos hablar de toda una enorme gama de temas, me refiero tanto con el cártel inmobiliario, acuerdos no escritos con ellos, con transportistas, con proveedores, etcétera. En materia de movilidad, pues, ¿qué te cuento, no? Tenemos tanto aciertos como desaciertos. Yo te puedo decir, y sin irnos tal vez a una numeralia que ya fue la que la jefa de gobierno presentó en su informe, por cierto, un informe muy concreto, que creo que fue al punto, al interés de lo que la gente quería escuchar, y que sintetiza un poco su administración, ¿no? Me atrevo a llamar, incluso, a hacer referencia a un pragmatismo por parte de su discurso, la jefa de gobierno. Pero, Virgilio, ¿avanzamos o retrocedimos en materia de movilidad? En materia de movilidad, te repito, no tenemos avances tan concretos, pero tampoco hay un retroceso más que en materia de movilidad sustentable, y me refiero a la movilidad en bicicleta. Veamos positivos, la compra de nuevos trolebuces, la habilitación de estos nuevos corredores que ahora la jefa de gobierno tiene bien a bien poner de nuevo en marcha, ya que era un tema en sistema de transportes eléctricos que se había descuidado, se estaba desmantelando el sistema de trolebuces de la Ciudad de México, la compra de autobuses de RTP, el que nuevamente retoma esta empresa como red de transporte de pasajeros, las inversiones millonarias que anunciaron que se harán, espero, por más de 40 mil millones de pesos al metro, y la puesta en operación de las dos líneas, la puesta en marcha de la construcción de las dos líneas de cablegoces. Los negativos, pues bueno, el desacierto de anunciar un trolebus elevado en Nervita y Zapalapa, que si bien es cierto busca resolver una problemática inmediata, pero no lo hace de fondo, porque ahí se necesita un transporte masivo como el metro, y si bien es cierto que se construye infraestructura para llevar a miles de personas hacia el oriente de la Ciudad de México y conectar con nodos de transporte también en el oriente como es el metro, pues el trolebus elevado pues tampoco es la solución. También la cancelación de ciclovías, porque pues mucha gente no lo sabe, pero pues la jefa de gobierno que hoy presumió la construcción de un número determinado de ciclovías para este año, pues no se va a lograr, ya que hay dos tramos, uno en la ciclovía que se construyó en Sechimilco, un tramo en prologación, División del Norte, que ya se anunció que no se va a realizar, y la cancelación de otro tramo muy importante, que es para continuar la ciclovía México-Tacúa hacia el centro, y que es el tramo de San Cosmo. Si bien se simplificaron los trámites a los automovilistas en cuanto a los temas ahí de licencia, de renovación de tarjeta de circulación, a los taxistas, pues hay una deuda también con quien no utiliza el auto para moverse aquí en la Ciudad de México, que dicho sea de paso, pues es el 80% de la población, y la sobreregulación en la operación de bicicletas compartidas. Esos son los grandes errores de la administración de la doctora Sheinbaum en materia de movilidad. Bien, pues Virgilio, muchas gracias por este claroscuro, por esta parte de las cosas en las que ha habido avance, en las que hay estancamiento, en las que se puede tener expectativas aún, y bueno, pues iremos viendo cómo avanza el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Gracias Virgilio Pazota. A ti, Julio. Hasta luego.